El trabajo a entregar en esta ocasión es algo así similar a lo que les estoy mostrando aquí Ustedes traten de ser originales y hacer algo distintivo que lo distingue de los demás Que sea original Aquí lo que yo estoy haciendo es Aparte de escribir esta tabla, aquí pongo una parte donde yo voy a cambiar el número y van a aparecer los nombres Que ya están en esta tabla Entonces ahí aparece 101 Y en la fila 101, donde está el 101 aparece Martín Pérez, calle 10, avenida 2 y el número de teléfono Y aquí están apareciendo Están apareciendo el nombre, la dirección y el domicilio Si yo le cambio 102, me aparecen los nombres correspondientes a la siguiente fila Y así, si pongo 107 Uy, ahí no fue Entonces aquí me aparecen los datos correspondientes al 107 Entonces para hacer esto Yo usé nada más una función que se llama buscarB Entonces aquí estoy en la D20 Aquí me dice Y está la función buscarB Aquí le doy clic Y estoy en la celda D21 Y está la función buscarB Que busca el domicilio Y aquí también está la buscarB Que busca el teléfono Vamos a ver Cómo funciona esta función Esta función aquí ya la tengo Entonces Si yo Si yo escribo aquí control Busco buscarB Aquí Me aparece esta leyenda Para que me aparezca Me aparezca Esta información aquí a la vista Aquí lo puse Entonces Aquí lo tengo Aquí lo pongo Entonces el valor buscarB Tiene tres argumentos Aquí lo pongo Argumento 1 Argumento 2 Y argumento 3 La función buscarB Lo que va a hacer Va a ser realizar una búsqueda Una búsqueda vertical en la tabla Y para realizar esa búsqueda Necesita el valor De la primera columna Y además también necesita saber De dónde a dónde buscar Es decir De dónde a dónde está la matriz Y lo que va a devolver Es el valor que encuentra Bueno Otro dato que necesita también Es el número de columna Que va a desplegar El argumento 1 Aquí dice que es el valor buscado Y aquí va el número Que identifica a cada persona En este caso En nuestro ejemplo El 101, 102, 103 Aquí va el número Pero lo más común No es escribir el número Del que anda buscando Sino escribirlo en otra celda Diferente Y en este argumento Introducir la dirección de la celda Donde estamos introduciendo el valor Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo En nuestro ejemplo El dato lo estoy escribiendo En la celda C18 Entonces mi primer argumento Es C18 Y aquí en el domicilio También El dato buscar Está en la En la celda C18 Y mi primer argumento Es C18 Y también en el teléfono Yo lo que Quiero el teléfono Del 107 Ahí donde Lo introduje Pero no voy a No voy a poner Como argumento Al 107 Sino voy a escribir La dirección Donde estoy escribiendo Yo el Este dato Del 107 Que es La celda C18 Entonces mi primer argumento Es S El segundo argumento Es la matriz Y es el Cuadro De la tabla Donde están Todos los datos Incluyendo El dato Donde están Los folios Y todo eso Y lo vamos a decir Al Excel De donde a donde Con la dirección De las De las celdas De las esquinas opuestas De esta Esta es la La B8 Y esta es la E14 Entonces aquí Aquí tenemos El primer argumento Es la celda Donde está el dato Y el segundo argumento Es la Es esta matriz Entonces Que está Simbolizada por La dirección De las dos esquinas Opuestas Separadas por dos puntos Entonces Eso va a aparecer En todas En todas Ahí está El valor buscado Va a ser el mismo Y la Y la matriz Va a ser la misma Y aquí también Para encontrar El teléfono El mismo El mismo valor buscado Y la misma matriz El tercer argumento Es el número De columna Donde se encuentra Es el número De columna Donde se encuentra El dato Que queremos Queremos encontrar En este ejemplo En este ejemplo Hay cuatro columnas Entonces Cada columna Incluyendo el folio De la columna Uno La columna Dos Donde están los nombres Columna T Donde están los Api Las direcciones Y columna Cuatro Donde están los teléfonos Entonces Es el tercer argumento Entonces El tercer argumento En este caso Queremos encontrar El nombre Entonces el primer argumento Lo al buscado La matriz Y el último argumento Es el número De columna Que número De columna Están los nombres En la dos Y en el domicilio Igual Está El tres Es el Es el indicador De columna Entonces La columna tres Y en el último El teléfono Pues la columna cuatro Y el indicador De columna cuatro Y así es como Se realiza Se realiza Este ejercicio Pues ustedes Haganlo Haganlo más original Algo que lo distinga Y diferente Al de sus compañeros Entonces Les espero Su trabajo Bueno Una manera De introducir Los datos Es Por ejemplo Ahí estoy Estoy introduciendo La fórmula Ya me aparece Este letrero Entonces Para introducir El primer argumento Que es el valor Buscado Yo puedo Teclear C18 O darle click Nada más Ahí Y ahí me aparece Y luego Un argumento Y otro Se tiene que estar Separado Por coma Por coma Y entonces La matriz A buscar La vamos a seleccionar Podemos escribir Las dos Direcciones Que les digo Y separarlas Por dos puntos O la puedo seleccionar Aquí Esto lo hice Drede Para que vean Que Y aquí Yo les pongo Coma Y ustedes Si En En mi computadora Yo tengo que poner Punto y coma Aquí me aparece Que ponga Punto y coma Pues le tengo que poner Punto y coma Si usted le pone Punto y coma Y Quieren meter El siguiente valor Le va a marcar El mismo error Que me marcó A mi Entonces El segundo argumento Lo vamos a introducir Así Presionando Dando click En la primera celda Y arrastrando el mouse Hasta la Opuesta Y es lo mismo Que haber tecleado Los dos datos Y luego Punto y coma Y el número de El número de columna Que ustedes quieran usar Uno La dos La tres O la cuatro Cuatro Y Y Si no cierran Si no cierran El El paréntesis El Excel Lo hace por ustedes Entonces Aquí Así es Se me pasa Nada más Que O puede ser Que usted Ne ocupe Introducir Punto y coma O coma Entre argumento Y argumento Lo más común Es que ocupen coma Lo raro es La computadora Que ocupan Punto y coma Y No Y No Gracias.